Lo que nos encontramos según llegamos de las tres arterias, una fuente de los delfines preciosos, pero de pronto nos encontramos con los pastizales de Chihuahua. Y me vais a decir, ¿cómo? Pues miráis para arriba y realmente es un pastizal, solo está esperando que salgan los perritos de la pradera para que nos hagan compañía. Bajen por los postes y estén con nosotros. Es vergonzoso.